hola amigos como están en este vídeo les traigo tres humos para poder rushear el punto a en el mapa dos dos así que se los voy a enseñar rápidamente y primero que nada les voy a enseñar un humo para para desmoquear esta parte de aquí porque esta parte puede ser un fácil porque a veces puede haber un sniper o un auto sniper o algunas veces puede haber dos jugadores mirando las puertas de largo y a veces te pueden matar demasiado rápido apenas en cuanto a las pique y para evitar eso vamos a crear un smog que va a caer en esa esquina lo único que tienen que hacer es colocarse en la cajuela de este carro azul no tiene que ser exacto ni nada simplemente se colocan en la cajuela y apuntan al marco de la puerta de madera y suben en línea recta hasta llegar al cable ya que estén en el cable simplemente suelta la granada de bomba y va a caer perfectamente aquí y ahora si hay uno jugando aquí o va a tener que jugar más arriesgado hasta esta posición o simplemente no le va a quedar de otra más que regresarse para sitio o para rampa de agua ahora otro smog este es de los más importantes va a ser para desmoquear rampa de este y este humo en vez de tirarlo así que te salga todo mal o en lo que lo tiras uno que esté en sitio te mate lo vas a tirar desde acá y simplemente te tienes que alinear esa madera la que sale de esta pared con la ventana pones la mira en el techo de ese edificio y simplemente corres y antes de llegar a la pared sueltas el smog y como ven tenemos un smog perfecto para esmoquear lo que es rampa de ct así que si hay uno en ct no te va a poder ver bueno ahí se ve un poquito pero ahí ya casi no importa y aparte ya se está disipando el humo y el último humo que les voy a enseñar puede ser no tan importante pero en algunas veces si salva para evitar de que uno que esté jugando en cat o el que esté en mid se haya venido por cat este humo los va a desmoquear y va a evitar que que pushen en los que ustedes están plantando y para este humo simplemente alinean esta pared con esa ventana y ponen la mira en el marco de la ventana un poquito arriba y antes de llegar a la pared brincan y soltan la granada como ven tienen un humo perfecto para evitar algún push desde cat como ven no se ve nada en absoluto así que espero estos tres humos les sirva este es una son muy buenos estos tres humos para rushear el punto A de forma un poco sencilla no diría tanto pero si aumentas tus posibilidades de poder plantar en el punto A así que eso ha sido todo amigos si tienen alguna duda pregunta o sugerencia la pueden dejar en los comentarios con todo gusto y nos vemos hasta el próximo video adiós